Hoy tengo unas ganas de comerme una cremita de pejiballe. Siempre había querido aprender a hacerla, pero tenía como la idea de que podía ser muy difícil y en realidad no saben lo sencillo que es y lo rica que queda. ¿Qué necesitamos? Evidentemente, el ingrediente principal. Yo aquí voy a usar 10 pejiballes, pero vean el tamaño de mi pejiballe, son enormes. O sea, pueden ser unos 12 pejiballes interesantes, medianos. Y solo lo voy a pelar y a quitarle la semilla. Lo parto en cuartos, ¿ok? 10-12, ¿ok? Vamos además a utilizar una cebolla blanca que la vamos a partir en cuartos y medio chile dulce que lo vamos a partir en cuartos. Todo eso lo vamos a licuar. Vamos a meter en la licuadora una cabeza de ajos asados. ¡Qué delicia! Le da un sabor increíble. Ya les voy a enseñar cómo lo vamos a hacer. Yo ya los tengo listos. Yo siempre tengo listos en la refri. Ahorita los voy a poner a asar y por eso tengo precalentado en 400 grados Fahrenheit este hornito. Y esta cremita de pejiballe se hace licuando pejiballe, la cebolla, el chile dulce, los ajos y dos tazas y media de consome de pollo. Puede ser natural o del consome del pollo. Puede ser yo lo que usé fue un sobrecito con dos tazas y media. Normalmente el sobrecito dice que son dos tazas de agua. Yo puse dos tazas y media con un sobrecito para que le baje un poquito la intensidad. Y además le vamos a poner un poco de sal pimienta para condimentar y al final le vamos a poner media taza de natilla, nata, crema, no sé cómo la llaman en los otros países y media taza de crema dulce, heavy cream, crema de leche, media y media. Culantro para decorar y miren a comer. Lo que les voy a enseñar primero antes de poner a licuar es cómo asar ajos. Yo voy a quitar la licuadora. Tengo la licuadora aquí porque vamos a ponerlo todo aquí. Pero lo primero que vamos a hacer es asar ajos. Facilísimo, no saben la delicia. Lo más importante es que se aseguren que todos los ajitos están despuntados. Ahí quedó uno que más o menos. Y entonces lo vamos a colocar en un pedacito de papel aluminio con un poquitito de aceite de oliva. Bueno, un poco que cubra el ajo. Todas las cabezas de ajo. O todos los dientes de ajo, perdón. Lo van a envolver y lo van a meter 25 minutos. Así tal cual. Al hornito precalentado, 400 grados Fahrenheit. Ahí déjenlos. Yo lo tengo ya listo como les enseñé. Y así quedan. Esto vean, no tengan miedo. Vean cómo se come esto. No me lo van a creer. Esto según tengo un pancito, no saben la delicia. Yo los tengo siempre guardados en la refri. Manos a la obra. Lo único que voy a terminar es de picar. Vean, por supuesto el pejiballe. ¿Qué hice con la cebolla? La piqué en cuartos. Porque esto va para la licuadora. La voy a abrir. La voy a colocar en un lugar más cómodo. Aquí. Vamos a ver. Voy a hacer exactamente lo mismo con el chile dulce. Medio chile dulce. En cuadros. Todo esto se licúa. De tres, unos tres, cuatro minutos. Porque el pejiballe es fibroso. Entonces necesitamos que quede lo más líquido posible. Yo ni siquiera lo cuelo. Yo dejo que el espesor y la particularidad de esta crema es que queda espesita. No queda fibrosa. Queda increíble. Luego voy a colocar la cabeza de ajos asaditos. Y ahora sí, voy a pelar. Para correr esto de aquí. Los pejiballes. Vean, qué delicia. Agarro. Le quito la base. Yo inclusive les digo, quienes se animan, estos son pejiballes que yo cociné. Ustedes pueden comprarlos ya cocinados, pero si se animan les voy a contar cómo se hace. Nada más se compran, escojan, pregúntenle a la verdulería, al verdulero, cuáles son buenos pejiballes. Los amarillos siempre son muy ricos. Y lo que hacen es comprar la cantidad que ustedes quieren y en la olla de presión colocan los pejiballes con agua que los tape, un pedazo de jarrete que es como un poco de pellejo, que le da un sabor increíble. Y le ponen un poquito de, ya sea tapa de dulce o puede ser un par de cucharadas de azúcar moreno. Vieran la delicia. Vean lo que hacemos nada más. Quitamos. Y yo les voy a contar qué pasa, porque esto hay que saber si está rico. Además, cocinados en casa saben más ricos. Vean lo divinos que quedan. ¡Mmm! Todo. Así tal cual. A la licuadora. Se me va a hacer mucha sopa, qué delicia. Mucha cremita. Voy a probar por partes, ¿ok? Y le voy a colocar, eso sí, las dos tazas y media de caldo de pollo. ¿Ok? Como les digo, pueden usar caldo de pollo natural. Y esto me lo voy a llevar a licuar. Tres minutos. Ustedes van midiendo. De hecho, la abren por si queda un poquito de la cebolla o el chile dulce arribita o pejiballe. Y bajan y vuelven unos 30 segundos más. Vean lo que les digo. Vean qué es esta insolencia. Entonces, esto se hizo mucho porque yo les dije, mis pejiballes son muy grandes. Entonces, déjenme probarlo, ¿verdad? ¡Mmm! Dios mío. Yo voy a salpimentar aquí. Voy a retirar. Voy a colocar en una olla a fuego medio-bajo. Les voy a decir, esto tiende a pringar un toquecito para que tengan mucho cuidado. Esto está muy pastoso. Entonces, vamos a colocar la mezcla. Parece puré de pejiballe. ¡Qué rico! Yo me acuerdo que en una feria científica a mí me tocó hacer harina de pejiballe. Y fue de las cosas más deliciosas que yo pude haber probado. Entonces, decimos quequitos de pejiballe. ¡Uy! Entonces, vean. No se preocupen. Esto se ve pastoso. Pueden ponerle más caldo de pollo. Caldo de vegetales. Lo que a ustedes les guste. Si no les gusta el caldo de pollo. Agua. Pero no les... O sea, el tema del agua es que le mata un toquecito el sabor, ¿verdad? Entonces, vean. Vamos a empezar. Esto está muy espeso. Voy a traerme para que vean lo que hay que hacer. La crema dulce. Si la quieren más cremosa, sin pena. Yo tengo aquí media taza. Vamos a probar. Y media taza de natilla. Y voy a salpimentar. Aquí lo único que ya hay que dejar es que esto empiece a hervir a fuego bajito. Les digo. Vean. Entonces, vean lo que va a pasar. A fuego bajito. Y que se tome esta delicia. Déjenme nada más mezclar bien. Para que se integren las cremas. Salpimentamos al gusto. Déjenme traer la sal y pimienta. Yo voy a ponerle pimienta blanca porque es la que tengo a mano. Sal. Una cucharadita primero. Si le hace falta refuerzo o sazón. Pero siempre primero me gusta media cucharadita de pimienta. Un poquito más. Esto es a puro cálculo mío ya. Mezclamos. Dejamos que hierva. Fuego medio. Y vean qué color más divino. Mientras tanto, yo voy a picar un poquito de culantro para terminar de decorar esta cremita. Vean. Vean, vean, vean. Esto es cuestión de minutos. ¿Ok? Lo que a mí me gusta siempre el fuego. Vean. El fuego está bajito. Porque si no, también tiende a que se pegue. ¿Verdad? Esto hierve con mucho cuidado. Yo lo estoy moviendo constantemente porque hace unas burbujas que levantan. Como que erupciona. Yo tengo que probar. Opa. Tengo que probar esto. Vean el color. Vean el color. Es que no se puede. Vean. A ver. Dios mío. No saben lo rico que sabe esto. Y bueno. Vean las burbujas. Vean. Vean la enseñanza con cuidado. Ve. Ups. ¿Viste? Entonces, rápido. Miren. Voy a apagar. Siempre hay que estar moviendo con mucho cuidado para que no se quemen. Y entonces. Vean como queda de pastosa. No queda fibrosa. Si ustedes la prefieren. Un poquito más líquida. Pueden colarla. Yo, Carol Urisa. No lo recomiendo. Me parece que es divina. La cremita así. Vean. Yo me voy a dar la delicia. Y entonces. Yo tengo por aquí. Vean. Un poquito de perejil. Porque hay que darle color. Eh, de colantro. Perdón. Picadito finamente. Porque hay que darle color. Y como a mí me sobró. Un poquitito de los pejiballes. Porque mis pejiballes eran muy grandes. Yo lo que les voy a poner es un poquito para sentir el crocante. Cuando me estoy comiendo la sopita. O la cremita. Esta belleza. Vieron lo fácil que se hace. Vieron lo rica que se ve. Espérense que la prueben. Van a coincidir conmigo que esto es de otro mundo. Vean. Qué belleza. La cocina conmigo. Ah. Pensaron que se me olvidó el ajo. No. Vean lo que pasa después de unos 25 minutos. 400 grados. Fahrenheit. Vean. Y entonces. Obvio. Esto está bien caliente. Entonces lo que yo hago es. O lo que trato. Es de empujar. Es de empujarlos. Vean. Vean. Con mucho cuidado. Porque esto está caliente. Y pueden. O. Como removerlos con un tenedor. Ven. Que salen los ajitos completos. Lo que pasa es que esto está muy caliente. No quería ser más larga la receta. Pero sí quería enseñarles. Que esto. Esta pasta. Es lo que se obtiene. De. Asar. Ajitos. Deliciosos. Aplausos. Aplausos.